Todo pasa y todo llega Busco vivir el presente Como el hombre en la memoria Que su presencia es ausente Cada paso lucha, lucha Busco el cielo al despertar Acaricio lo invisible que llora Entre mi gente Sube ojo surca el monte Color dulce de mi tierra Y voy pa'l río con mis amores Y limpia el viento de mi sierra Voy pa' trágico, voy impulso La vergüenza y el valor Empuñando la guitarra pa'l criollo Y pa' su honor Su honor Su honor Deja a un lado la abundancia Ama y cuida a tu enemigo Sin juzgar es que se encuentra Defender lo infinito Ama todo con despego Mansedumbre, compasión La humildad serán las venas Tu nombre Es la nación Mi nación Tu nación Nuestra nación Posiblemente El ingrediente más importante En esto de recordar la historia Es el amor Es tenerle cariño A ese pedacito de tierra Unido nace Son tus manos instrumentos Y tu voz del creador Caminando la vereda Canto y canto Un ay bendito Tú eres nido de mi vida Eres paz de mi consuelo Recreando la semilla Revive de un solo intento Crece, crece tu existencia Que lo nuestro es pasar Planta bien toda tu huella Y muere, muere A lo trivial Oye criollo Respira la verdad Vamos junto a la faena Tu hacer Es patria y fuerza Date cuenta mi hermano Date cuenta En tu mano late La esperanza Y la virtud Puerto Rico Puerto Rico Eres tú Eres tú Eres tú Puerto Rico Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú